Hola a todos queridos amigos y amigas, aquí estoy en el parqueo de unas consultas médicas donde he venido, ya voy a estar saliendo y entonces les voy a hacer un breve recorrido por una zona sencilla de aquí de Miami, donde yo vivo, que pertenece en específico a lo que le llamamos Hayalía, que ustedes pueden ver, verdad, en mi blog Luces y Sombras en Miami, en que consiste lo que le llamamos Hayalía, que está dentro de Miami, se puede decir que es el mismo emplazamiento pero con nombres diferentes y van a encontrar el porqué en mi blog. Ya voy a estar saliendo de aquí ya del parqueo, verdad, de la consulta y voy a llegarme hasta la farmacia para entregar unas recetas que me han dado Estoy esperando aquí este señor, está dando marcha atrás, muy bien, good driver Bien, ya voy a estar saliendo de aquí del parqueo, lo que se observa aquí a la izquierda es una vía rápida, es la vía rápida El Palmetto, así se llama, El Palmetto Expressway en inglés A la derecha están construyendo aquí un hospital, pero que ha sido muy rápido, con una velocidad estrepitosa y pueden ver que con un grado de orden extremo Vamos a doblar aquí que hay un detour, ven Aquí hay un detour, hay que seguir por aquí Y entonces ya yo me voy a ir dirigiendo a la farmacia para entregar mis recetas que me han recetado, verdad, la doctora que he venido a ver aquí Aquí hay una escuela a mi derecha, esos son los transportes escolares, lo que vimos anaranjados Vamos a ver, está la roja, frenamos aquí, tiqui tiqui Esperamos unos segundos aquí en esta Ya está la verde, doblamos a la izquierda Aquí doblamos, muy bien Aquí adelante en la izquierda, a mano izquierda, están las mueblerías El Dorado Que yo hago referencia en mi blog a estas mueblerías es de cubanos Porque la mayoría de las personas de Hialeah y de Miami son cubanos Hay que ver en mi blog por qué razón y por qué hay tantos cubanos aquí En los Estados Unidos, porque esto pertenece a la Florida, Estados Unidos Es impresionante la cantidad de cubanos que hay aquí De tal forma que teniendo cubanos seis provincias en el pasado Pues se dice que esta es la séptima provincia de Cuba, Miami Léanlo en mi blog, es muy interesante, el que le guste la historia Y el que le guste, bueno, pues también conocer temas diversos De muchas, ¿verdad? Etnias y grupos humanos Lo que vemos atravesando ahí es la calle 49 La calle 49 coincide con la calle 103 de Miami O sea, 49 para Hialeah, 103 de Miami Pero no hay duda que es la misma calle Ya después se darán cuenta ¿Por qué? Porque son la ciudad de Miami Parte del Downtown Con unos ejes cartesianos Y la de Hialeah también parte, pero de otro centro diferente Al ir avanzando, pues, tienen números similares Vieron un camión grande por ahí Doblando Vamos a esperar aquí Se ha demorado esta luz roja De una manera espantosa Pero bueno Aquí lo que se ve es una gran cantidad de automóviles Y todo tipo de vehículos de un lado para otro El tráfico es impresionante Y también se ve lo cuidado de Las áreas verdes Las edificaciones pintadas, bien retocadas Y también como es natural El confort Del modo de vida En los Estados Unidos Por eso tantas personas vienen Para acá, ¿verdad? Vienen como emigrantes de diferentes lugares del mundo No solamente de Cuba Bueno, ya me estoy incorporando aquí A la calle 49 Como les dije, 103 De la ciudad de Miami Y sigo manejando Por aquí Aquí otra vez la roja Este puentecito que vemos aquí adelante Pues Son las Las vías de acceso A los expressways Quiero decir con esto Que la trama urbana tradicional De cuadrícula Por la que vengo yo Queda abajo Y la trama urbana De expressways Queda arriba Con tréboles Y otro tipo de estructuras Urbanas Seguimos A la derecha Están vendiendo carros Ahí Aquí venden Carros Automóviles Carros Coches Como le dicen en otros lugares En todas partes 79 Venidas Otro grito que hay ahí Voy a Momentáneamente A entrar Aquí Llega A una escuela A una academia Aquí adelante aparece Que tiene el nombre De un Patriota Cubano Y se puede Observar Verdad Que Hasta en ese detalle Pues Se conservan aquí Los nombres De los patriotas De la isla Caribeña La isla de Cuba De la isla For Rent Quiere decir Se alquila A mano derecha Vi el letrero de For Rent Aquí está la academia Voy a entrar aquí un momentico Para que vean El letrero, verdad El sign Se llama Academia José Martí Que es el patriota cubano También latinoamericano En general Déjame acercarme aquí Para que vean el letrero Esto es una academia De sexto a doce grados José Martí Mas Academy Es una academia De sexto a doce grados Donde parten ciencias Más bien Y preparan a los muchachos Para el college Seguimos Nuestra vía Ya llevamos nueve minutos ¿Verdad? El fe de la farmacia Lejos Si hay que caminar Todo eso Para ir a la farmacia Es impresionante Por eso que es una ciudad Diseñada Para automóviles No para transeúntes Es que ni siquiera Hay una forma viable Para que los transeúntes O los peatones Si hay aceras Pero no es el entramado Bien Vamos a hablar Del camión este Que se ha arrimado aquí Bot Light La cerveza norteamericana Es Bot Weiser Y esta es la cerveza Clara La versión clara De la cerveza norteamericana Bot Light Bueno les decía De que Es una Una trama urbana Concebida para Para los vehículos ¿Verdad? Para los choferes Ya voy a estar aquí Esto Prácticamente llegando Nos falta muy poco Voy a acceder Hasta la 28 Avenida Está dividida En dos formas La ciudad En general Todas las ciudades Norteamericanas Son muy fáciles De De acceder Porque se dividen En calles y avenidas Y las avenidas Van en un sentido Y las calles En otro Pueden van Acceder también A mi blog Y ahí están Todas las explicaciones Sobre este interesante Particular Esta es la 28 Avenida Se ven muchas palmas Un detalle Exquisito De los parterres Y de los jardines Aquí en Hayali Hay una avenida Que es la número Cero De donde parte Que es Palm Avenue Se ve muy bonito Muy bien pintado Muy confortable Aquí yo voy a Acceder Hasta la 72 Dos calles Esta calle Esta calle Que está aquí Es la 119 De Miami Esta que atraviesa Y la 65 De Hayali Tiene dos números Diferentes Pero es la misma calle 119 De Miami 65 De Hayali Entonces seguimos Se ve muy bien Muy cuidado Es impresionante Yo creo que vale la pena Destacar esto Como la trama urbana Se Pública Se mantiene De una manera Mira están vendiendo Los girasoles Aquí a la derecha Con mucho cuidado Estamos atravesando Aquí las 68 calles Seguimos hasta Las 72 Para hacer Una Derecha En la próxima Allá es Las 72 Aquí donde está Este carrito blanco Este es un barrio Residencial Se puede apreciar Aquí los latones De basura Puesto En el margen De De la acera De los Dryways Y la calle Se recoge La basura En días alternos Pero con Un grado De disciplina Tremendo Se puede observar Simplemente El grado De disciplina Todos los latones Están En el mismo sitio También El carrito Que pasamos Ahí Es de Del cartero Aquí hay un stop Del cartero Y los buzones También Hay una regulación Que hay que ubicarlos También Como se ve Aquí en el video En En el margen De ahí De De la calle De tal manera Que el señor Que viene O el cartero En ese camioncito Pues simplemente Extiende la mano Y coloca las cartas Solo eso Rara Rara A veces Tiene que bajarse Depende De si Trae un paquete Muy grande O Whatever Bueno Ya estoy llegando A mi farmacia Por fin Ya llevo manejando 15 minutos Es lejos La farmacia Doblo aquí Y entro En lo que le llaman Un shopping Es pequeño Pero muy Práctico Tiene muchos comercios Aquí Aquí donde están Los tordos azules Para lavar Automóviles Y en general Vehículos También hay una pizzería Acá A mi izquierda Ok Hay varias cosas Allá atrás Vemos Video Y por fin Vemos Nuestra farmacia Aquí está El letrero Vida Farmacy Entonces Me voy yo ¿Verdad? A parquear En alguna Parte Aquí En algún lugar O A parcar Como dicen En Colombia Voy con lentitud Doblo aquí Y aquí ya Me pongo Así que Queridos amigos Y amigas Hasta aquí Este viaje Este pequeño tour Por Hiale Espero les haya gustado No dejen de suscribirse Con mucho afecto Marta Peña Y estén tranquilos Como dice el carrito ese Es muy simpático El carrito Hasta luego No dejen de suscribirse ¡Gracias!